También a Diego y a Dianviño que nos tiré arriba, que nos cargan pobres del área también, que nos cargan sin realidad, creo que era un mano a mano luchando al área y era muy importante. Mandé a Sancho que me hiciera la diferencia con aquellos, con los pescados, cosas que vuelvo a repetir, que lo hicieron muy directo, no supieron de su plan que ellos en algún momento, si Zapisa lo daba a pasar a esa zona, teníamos que ir inmediatamente a la otra zona para hacer la diferencia con Meneses y Gabas. Yo siento que ahí fue donde no supimos, hicimos ir directo sobre esa zona y lo practicamos un poco ahí. Y sabiendo que Zapisa, cuando se le recuperó, le regalamos muchas bolas y Zapisa en la salida, por ahí, ojo, eh, conozco estos partidos y sé que somos más difíciles. Bueno, Chico Nostra, por eso usted dice que conoce muy bien a Zapisa, ¿lo sorprendió Zapisa o más bien sus jugadores no reaccionaron como usted lo esperaba? No, no, es que en esta clase de partidos, con ocho jugadores, vos das y das y... Es decir, te olvidas de cansancias, te olvidas de todo y estás a la fecha, cualquier error, no tomas nada que perder, porque si perder es porque el equipo tenía dos más, si ganas, si no más recuerdo una semifinal que se ganó en la abuela con ocho jugadores también, goles de Yervis y de Alejandro, entonces son partidos que... Es decir, que tenés mucho que ganar y poco que perder, y en este caso, vuelvo a decir, que el jugador fluye, fluye, y como intentó hacer Calla, como intentó hacer Valladares, como de alguna manera, y un error que cometas ahí, fatal. Buenas noches, Oscar. ¿Siente que le quedó grande el primer clásico? No, 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 creo que tal vez es sorpresivo, sorpresivo, más y tal vez grande en el sentido de que si yo era de alguna manera practicado y era explicado un poco más detallado todos estos temas que estoy hablando, de los contados, todas esas cosas, tal vez hubiéramos tenido un poco más de tranquilidad, porque realmente no la tuvimos, y tal vez hubiéramos formado. Oscar, buenas noches. Una cosa es la intención suya, desde el banquillo, y otra cosa es la respuesta es los jugadores en la cancha. ¿Dónde no es Caja Ureña, por ejemplo, el día de hoy, dentro de esa lectura que usted quería para ese segundo tiempo, y dadas las circunstancias que se estaban presentando? El tema es que esa pieza se me refiega. Sabemos que, ¿cómo se llama? Que Marco, su fuerte, su fuerte son tener 30, 40 metros por delante. También acá tuve que hacer un cambio que no me anduvo este muchacho, claro. Y tuve que reforzar ahí con Sancho para poder hacer la diferencia. Luego ya me quedaban dos variantes, vuelvo a repetir, que creo que con Leandrini y con Diego, en un mano a mano cerca del área tenía más chances, que en el caso de Marco, que necesita ese espacio, esa diferencia, y esa pieza se hacía. De alguna manera, si yo te lo hubiera facilitado, pues te voy a enseñar uno, pero ya también te cambio con ellos, con Estrada y con Leandro, poder hacerlo de mano a mano, que era el que pensaba. ¿Claro fue la situación en la que estaba casi que a borde de la expulsión? ¿O sea, pensó en esas circunstancias? No, no, no. ¿Alguna del cambio? No, eso no me riesgo. No me riesgo. Creo yo que en algún momento pudimos hacer la diferencia. No me riesgo y yo lo quería por los costados. En esto vuelvo a repetir, ya tiene claro, otra infección. Y por el otro lado era acá del Menezes, que me han venido haciendo buen trabajo. Y no se vio. Entonces quise volver a retomar los costados, aunque sabía que casi solamente tenía uno menos, pero el tema era por los costados, porque era un estado que tanto Sancho como agente, sin velocidad, no le querían hacer el gol. ¿Y última pregunta? Oscar, ¿considera que entraron en ansiedad, en desesperación a los jugadores, en ver que tenían todos los jugadores de más a la huelga y no pueden hacer el gol? Este es el tema que no... Bueno, el tema era, vuelvo a repetir, lo planteado era dar un golpe, es decir, disfrutar el partido, tratar de ganarlo. Al menos con esa facilidad, siento que fue muy precipitado, fue muy ansioso. Tuvo el tema de manejo, de que hablé anteriormente, la vacilación, de que era el momento de... Muchas gracias. Gracias.